Este vídeo se ha hecho popular de un día para otro, sobre todo entre esa gente que le gusta el misterio y el terror. Es del canal Hi Walter, it's me Patrick. Es decir, hola Walter, soy yo, Patrick. Y el vídeo se llama Hi Walter, I got a new girlfriend today. Hola Walter, hoy tengo nueva novia. ¿Será cierto lo que en él ocurre o toda una mentira? El vídeo se divide en dos tomas. El protagonista, llamado Patrick, manda un mensaje personal a su amigo Walter. Muchos ya han dicho que este contenido no tiene sentido en YouTube, pero es importante recordar que allá en el año 2009, de cuando es este vídeo, era algo bastante común en esta plataforma, mandar mensajes a familiares o amigos. Habla de una novia, pero mejor que contarlo, os lo dejo con subtítulos. Hi Walter, I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and she tried on a lot of clothes. And she ended up buying a whole lot of them, you know what I mean? And then we decided to go and take a look at some of the jewelry at Kay Jewelers. And she picked out this most awesome necklace, the most amazing necklace I've ever seen. And I know she wanted me to buy it for her because she kept on looking at me and kept on giving me that look. You know the look. And then we got kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know she hates cameras, Walter, but I'm going to show you her anyway. Are you ready? Se le ve entusiasmado, enérgico y contento. Se ve que es alguien muy extrovertido. Se nota que tenía ganas de contarle a su amigo Walter que su nueva novia es fantástica, que habían ido a comprar juntos, se habían conocido muy bien y estaba en su casa. Y según él, pese a que a su nueva novia no le gustan las cámaras, es cuando decide enseñarla. Y esta sería la segunda parte del vídeo. Una chica amordazada, grita, solloza desesperada en un ataque intermedio entre ira y pavor. Cuando Patrick, su secuestrador, se lo muestra a cámara para que la pueda ver su amigo Walter, él, inmediatamente, entra en el cubículo y cierra la puerta. Y no hay nada más. No hay otro vídeo, no hay explicaciones, ni siquiera es posible contactar con él. Y eso que lo he intentado bastante. Existen dos versiones claras de lo ocurrido. Por un lado, todo es falso. Son actores y querían ganar visitas. Además se le ve que parece que sobreactúa, ¿verdad? Pero por otro lado, y esto, quiero que lo penséis detenidamente, ganar visitas en el año 2009 apenas será significativo. Y porque alguien parezca que sobreactúa, no significa que lo esté haciendo. Si habéis visto mi vídeo anterior del asesino Rodney Alcala, seguro que lo entenderéis. Quizás todo el mundo lo haya dado por falso siempre. Quizás nadie haya creído en él. Por eso la policía nunca puso de su parte. Porque si nadie denuncia nada, todo el mundo cree que es falso, ¿quién va a investigarlo? Quizás ese aspecto de preparado y sobreactuación sea solo una mota de nuestro cerebro intentando negar esa aberración humana. Es posible que ahora mismo, en este mismo instante, haya una chica esclavizada por un loco en un cuarto oscuro. Te dejo una encuesta como siempre. Me ayudas mucho si le das al like y compartes con vuestras amigas y amigos. Suscríbete para no perderte más contenido. Muchas gracias. ¡Gracias!